Música Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Asho, asho, wey Asho, hoy Aayayayist Oye, a ver, yo, tal día, hoy Mira, el sol, ¿dónde? Hasta hoy, asho, hasta esta suerte Habrá dormido, hoy Asho, pero todos los días Amanece, amanece ¿Cómo no me quedo dormido? Hasta el final, hoy Ay, mamita, mamita ¿Qué pasa, mamita? ¿Por qué? Ay mamacita, ay... ¿Por qué te llaman? Ayuda, si quieres, papá, está. Apure, ay. Ay mamacita... Pero mamacita, ¿Qué te llaman? Ayuda, ay, apure, ay. No es tan raro, ya. No es tan raro, ya no es tan raro. ¿Qué? ¡Soy! ¡No, no, no! ¿No? 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 Así es tan grande. ¿No? ¿Qué tata no es? ¡Adiós, mamá! ¿No? Sí, no. No pasa nada. ¡No! ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Con qué plata voy a hacer? Lomo saltadito. Ya, ya, no quiero nada, ya. Me voy a ir a mi chata. Ya, voy a llevar su agua. Ay, pisa también este peo. ¡Ese balde es para mí! Acá tienes tu baldecito. A ver. ¿Qué es mi baldecito? Eso no te va a pesar. Ya, mamacita. Entonces voy yendo, mamá. Ya, vaya, vaya. Si hay un tape, no me traes, ¿sabes? Ya, te voy a traer el tape. ¡Ay, Dios mío! Comadre, vamos a chachar cocape, mamá. Hay que mexiquipar. Vamos a mexiquipar, comadre. Ay, comadre, tantas cosas, comadre, está pasando acá en el pueblo, comadre. Sí, comadre. Todo día ha venido un camión. Se ha llevado su vaca de la vecina, su burro, su carnerito sin animales. Se ha quedado la vecina llorando. Se ha quedado, comadre. Qué pena, comadre. La situación cada vez está peor acá en el pueblo, comadre. El Lima está peor, comadre. Están robando a cada momento. Acá de esquina roban. Ya no sé qué vamos a hacer. Mira, hay mucho robo. Sí, comadre. Hasta su gallinita del vecino llenando en costal se han llevado los rateros. Qué malos, comadre. Pero hay que ponernos otros de acuerdo. Hay que hacer nuestra junta vecinal. Hay que agarrar a los rateros y hay que quemarlos vivos, si es posible. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Estamos vivos. ¡Estás vivos! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Tú estás muerto! ¡No, no te causas! ¡Está en el corre! ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Les dije, fue un par de imbéciles que cuando se roba, se roba bien. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía que había el perro, pero el perro ladrado. ¿Perro ladrado, carajo? ¿Tú que eres loro? No hubieras dicho al menos siquiera al perro. ¿Tú hubieras hecho amigo del perro? Es un perro boxer tremendo, voy a ser mi amigo. Y para poner más con él, le hubiera dado un hueso para que se entretenga con el perro. El perro se me va a dar ni para cascarlo. No se preocupe, jefecito. Lo importante es que hice lo que usted me dijo. ¿Qué? Traje lo que usted me pidió. ¿La plata? No. La planta. Eso sí. ¿Qué va a pasar de ahí? Usted no me había dicho que traiga la planta. No, pero esto no es mucha planta, jefe. Tú también no lo tenías fuerte. Yo te he mandado a ti que me lo traigas en bandeja. ¿A quién a la chica? Sí. Se ha bajado la chica de la bandeja, no a la hija. Para eso no más sirve, para eso no más sirve. ¿Qué te ha dicho bandeja? ¿Que vamos a comer qué cosa? Yo qué creo. Para eso sí son babosos. Lo importante es que no nos han alcanzado, jefe. Estamos libres, pe. Estamos libres. Imagínate si yo como cabecilla me hubiera metido siquiera 30 años preso. A ti dos años a la jaula. Tú me metías con otros loros. Peor hubiera sido. ¿Y a mí dónde me hubieran metido? A ti te metían a la morgue. ¿Ah? No pueden hacer las cosas bien. Pero ya. ¿Ah? Ya estamos, jefe. Déjame respirar. Voy a respirar con la mano acá. Ahora sí puedo agradecer y cantar. ¿Qué pasa? Somos libres, seamos. Están en el colegio, somos libres. Somos libres, pejejo. ¿Y ahora con qué pensamos comer? ¿Por qué me pego, jefe? Nunca me haces caso. ¿Cuántas veces vas a comer más? Aprende a hacer las cosas bien. No. 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 No me estés jalando mi oreja. ¿Por qué? Cada vez que me jala esta oreja, esta oreja está más grande que la otra. Ya vamos a emparejar. ¡Ah! Vamos a emparejar. Ay, 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 carambes. Ahora estoy yendo sin tomar desayuno. Bueno, pisa, algo compraría acá de mi vecino hoy. Ay, ay, ay. Ojalá que tenga algo, pues. ¡Vecino! ¿Qué, vecino? Acá estoy, vecino. Ay, vecina. ¿Qué cosas hacen chismoseando, mamacita? Venga, atiende a mi mamá. Está haciendo frío adentro, pe, vecino. Por eso estoy acuchando mi coca. ¿A quién, vecina? Ahí voy, vecino. Ahí voy, vecino. Rápido. Están chismoseando hoy. No sé. ¿Cómo qué costarán chismoseando? Me estoy calorando. Me estoy ahí. Tengo frío. Ahí hace frío. Duro hacia adentro, vecino. Ya, ya, vecina. Por ahí tenemos vecinos. ¿Qué cosa te despacho, vecino? Machca, vecina. Machca. ¿Machca? Sí, machca, mamá. ¿Machca quieres, este, tostado o sin tostado? Tostado, pues, mamacita. ¿Cómo? Sin tostado. ¿Dónde has visto, machca, sin tostado? Tostado. Ahí está, vecino, tu machca. Ahí está, tu machca, vecino. Ay, vecinita. Gracias, vecino. Ya, vecino, cuatro soles es el kilo. ¿Cuatro soles? Sí, vecino, cuatro soles. Mamacita, regresando te voy a pagar. Fíjame, pues, vecino. Te anotaré, entonces, en el cuaderno. Ya. Me anotas, nomás, vecino. Pero, vecino, tengo algo que contarte, vecino. No, no. A mí no me gustan chismes, vecino. No, 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 vecino. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué, vecino? Te voy a contar algo, lo que me ha pasado en la mañana. Ah, me gusta eso, mamacita. A ver, ¿qué es ese chismesería, vecino? A ver, vecino, bien que te importa la chismesería. También te gusta el chisme, vecino. Te gusta. A ver, cuéntame ahora. De noche estoy en amarrar mi burro. Ya. Ya le he visto a mi vecina con un vecino que estaban ahí dentro del pastoral, del resto que estaba ahí, creciendo. ¿Sí, vecina? ¿Con el burro? Con el burro, no. Con el vecino del costado. Ah, con el... Ah, ya. Sí, vecino, ahí le he visto. ¿Qué costaban así, mamacita? ¿Qué cosas pueden hacerte dentro del pasto? El pasto todavía se movía. ¿Qué? ¿Se movía? Claro, pe. Uy, qué cosa no habrán hecho, no? Claro, pe, vecino. Yo también estaba mirando y estaba antojando también. ¿Qué? ¿Estabas antojando? ¡Claro, vecino! ¡Claro, vecino! ¡Claro, vecino! Yo también hubiera estado ahí, hubiera antojado. ¡Claro, pe, vecino! ¡Ya, ya, vecinita! ¡Ya, vecino! ¡Ya, vecino! ¡Ya, vecino! ¡Ya, vecino! ¡Ya, vecino! ¡Hasta luego, vecino! ¡Cuídate! ¡Gracias! Ay, este cholito está que se demora, siempre pasa por acá y está que se demora. Estoy esperando a mi pescadito. Encima este sol está que quema mi hermosa piel. Ojalá venga, ya que el otro no me da nada, el cholito me va a dar lo que yo quiero. ¡Ahhh! ¿¡Cuál es tu cholito?! a mi me gusta marco hazme con machica con vidrio molino por favor arcario arcario a mi me gustan las mujeres que eso que tosco que brusco soy tosco asi me gustan nosotros no seguimos por eso yo he visto que hay personas que tienen mas talento para robar la vez pasada estuve en el banco y entró un ñaja ñaja a robar sabes que nos dijo a nosotros que es un ajanco alabare y no le hacíamos caso y nos seguía apuntando alabare no le hacíamos y nos seguía apuntando alabare de miedo sabes que hicimos alabare alabare el otro dia le mando a robar a un pojo le había robado su muleta de lejos había sacado amenaza sicones te meto un cuchillo hola potra hola chulito que tal mamacita donde estas chulito ay todo bien mamacita porque estas tan solito chulito ay mamacita ahorita estoy saliendo remitando mamacita 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 ¿vos estas apurado? no si vamos a comer un poquito vamos a conversar es tu aguita de mi vaca de boca luego llenamos otro luego llenamos otro ya mira mamacita siéntete tu primero mamacita siéntate mamacita si amable chulito si me siento ay mamacita linda ay ahora que me acuerdo donde esta la germita que tu decías que se escapado de lima por pepera a la potra la potra buena idea justamente hace poco me tuve comunicando con ella y me conto que esta se habia escondido se habia escapado de lima y se ha escondido por uno de estos lugares cerquisima no mas llámale pecao yo la llamo yo la llamo yo mismo soy de aca salimos de vicio osea cambiamos de trabajo de rubro derratero pichullis ahora secuestradores claro pecao ya no vas a usar tu machete normal y ahora para esto espero que tengas mejor foto los dos marizones oye aqui estoy un poco triste tu sabes que estoy solita ahora estas solita? si tu sabes que se ha ido franco pero que te preocupas pues mamacita para que estamos los vecinos tu sabes que yo valgo mucho a eso siempre mamacita y tu que me puedes ofrecer Cholito? ay mamacita que te puedo ofrecer? ay mamacita por usted mira ese cerro mamac si ya todo ese cerro es mio mamac es tuyo chico? es mio mamacita estoy yendo a mi estancia llevando para mis vacas pero Cholito yo no he visto nada aca claro pues mamacita si aca es chico Cholito sabes que la verdad que tu me gustas mucho que yo te gusto mamac? si ay mamacita no sabia eso mamale sabes que mejor para que nadie nos vea aca mañana te espero al medio dia de la chacra ya mañana mamacita tu y yo solitos Cholito seguro mamac? mañana nos vemos pero no me vayas a fallar yo te voy a esperar arriba en la chacra ya mamacita ya? entonces nos vemos mañana mañana nos vemos mamá ya? ya mamacita ya Cholito entonces mañana nos vemos no te olvides de la potra ya mamacita ay chumario yo no pensaba que la potra estaba te aplaude mi hijo ay chumario ay chumario ay chumario ay chumario ay chumario pero mañana me voy a encontrar en la chacra ahora si que macho soy hoy ay la puedo que se ahora pucha su agua esta en mi vaca se había derramado hoy hasta mi sonrido también la dijo ay chumario ay chumario ay chumario pero la o peor ay 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 mira como huele ay 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 ahora si ahora tiene que dependero alo aló aló mi amiga la potra Aló, ¿quién habla? Franquito la anemia, el único, el que dejó boyes en tu vida pues potrita, ¿qué es de tu vida? Oye potra, ¿sabes lo que me ha pasado? He estado hace poco acá nomás en Huancayo y he salido correteado y ahorita estoy acá por los lugares que me has dicho que tú estás escondido, por acá en este lugar estoy. Potrita, no sé si me podrías ver, tú sabes que antiguamente nos dedicábamos a... Ya tú sabes, pues potra, ponme una víctima, una víctima. Claro, tú sabes que estos cholitos por acá, por esta zona, tienen plata, tienen carro, ganado, chacra, todo. Claro, mi potrita, tú sabes que siempre te cae lo tuyo, somos japanajá, nada más. Ya, pues potrita, entonces cuento contigo, ¿ya? Ya, chao, chao, cuídate potrita. ¿Qué fue? Jefe, no van a creerlo. Dime. Positivo, luz verde. ¿Ah? Luz verde. ¿Qué, somos semáforo? No, o sea que tenemos paso libre. Ah, ya. Para hacer la nueva, la única. Tenemos paso libre, dice. ¿A qué estadio, a qué estadio? No, a qué estadio, jefe, recapacite, no se junte con él. ¿En serio? Claro, jefe. Pesos de cerebro, pese cerebro, pese jefe. ¿Qué es eso? Oye. Eh, disculpe, no me gusta esta huevo. Bien, 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 bien. ¿Sabes qué? No va a creerlo. Oye, ha conocido, dice, a un cholo que tiene plata. ¿Una víctima? Una víctima, pero como la salsa. Hay una víctima. ¿Qué? Hay una víctima, y eso es para nosotros. Hay una víctima. Azúcar. 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 Azúcar, tú eres chancaca. Oye, no me vas a creer que tiene. ¿Qué? Hectarias. Chacras. Ganado. Uy, uy, uy. Uy, dice que le ha dicho que tiene sus camiones. Tiene de todo, dice. Mira, mis ojitos como te dan la vuelta, pero que trajan monedas, eh. Tres win. Agítalo, ya. Pausa. Mis ojitos no ven. ¿Por qué? ¿Que falta? Falta. También, mira, mis ojitos como te dan la vuelta. Hay que jalar a la palanca para ganar el premio mío. ¡Tres ojitos! Hay una víctima en eso. 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 ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Ya me había olvidado, pe! ¡Era pa! ¡Uy día, pe! ¡La cita! ¡Uy! ¡Nacidas! ¡Uy! ¡Me echo tarde! ¡Uy! ¡Habrá que ir, pe! ¡Hasta me ha dado ganas de pichir! ¡Uy! ¡Pichir un ratito! ¡Me voy a ir corriendo! ¡Uy! ¡A mi cita! ¡Uy día, pe! ¡Caramba! ¡ni' ¡No! ¡El Arcadi está orinando! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Quiero mirarlo, como será! ¿Será trailer? ¡Yo quiero que sea trailer! ¡No me gusta Tico! Tampoco con Vicky Okiru Trailer Si la hacemos linda, vas a ver Jefe, jefe Jefe, tranquilo Oye, cálmate, cálmate, mira Ahí está, ahí está justamente La flecha, la flecha Ahí está ahí también, Marco, 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 Marco Justo como me dijo la potra Chiquitito, ahí está chiquito, muy bien Con su chalequito, su sombrerito Parece un Mookie, creo ¿Ese es? El es Se nota que tiene porque todo está en rango Aguanta, aguanta, pero hay un soplón Hay un soplón, hay un soplón Un soplón, mira ese, piensa, piensa, piensa Chivo en pampa, chivo en pampa Un chivito, un chivito Oye, naricetes, naricetes ¿Qué pasó? Tú mismo eres causa Yo mismo soy Anda, corre y asegúralo ¿Lo aseguro? Tú sabes que soy un soplón Tú sabes que a todos los mariconcitos le gusta La lengua, a ver, la lengua le pica Yo mismo soy, naricetes, naricetes Tú mismo eres a todos los expertos En Chaparra Cabrilla ¿Dónde vos soy? Lo conozco a Laricetes, pero se ve como lo hace linda Para Miami Lo voy a mirar Me voy a mirar ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¡Auxilio! 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 ¡Arcario! ¡Arcario! ¡Ay, no! ¡Mi Arcario te la llevó a mi marido! ¡Amor, tú eres mi vida, mis hijos! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Voy a avisar a mis vecinas! Tiene mucha infidelidad ¡Pátenlo a vecinos! ¡Ay, vecina! ¿Qué pasó? ¡Vecina! ¡Ay, mi vecina, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡No quiero, no quiero! ¿Qué ha pasado? ¡Pero cuéntanos! ¡Mi marido! ¿Qué ha pasado a tu marido? ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi... ¡Mi... ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Ay! ¡Hola! ¡Agua! ¡Cállalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Reacciona! ¿Qué ha pasado? ¡Agua! ¡Comadre! ¡Arcario! 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 ¿Dónde estás, Arcario? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Arcario? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Él ha secuestrado a mi marido. ¿Dónde? 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 ¡Ese la ha llevado unos rateros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora qué madre! ¡Vamos a llamar a la puta vecina! ¡Vamos a la puta vecina! ¡Vamos a la puta vecina! ¡Vamos! ¡Sí, por favor, vecina! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ir a buscar a los vecinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos contigo! ¡Tía! 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 ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡A mi marido! ¡Mi marido la ha secuestrado a mi marido! ¡A mi marido! ¡Alcario! ¡A mi marido! ¡Ay, ay! ¿Qué estás hablando? ¡Mi amigo! ¡He dicho! ¡Mi amigo! ¡La han secuestrado a tu marido! Se la llevaron a la perra, se la llevaron a la perra, se la llevaron a la perra Todo va a ser nuestro chavito ¡Salva y con la wey! Sabes todo lo que nos vas a dar, me vas a dar tu fuente ¡Potrita! Él es, ¿no? ¡Habla! A ver, a ver, a ver ¿Este es? ¿Este es? ¿Él es? ¡Muy bien, potrita! ¡Bien, bien, bien! ¡Él es el individuo! ¡Gracias, somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Nariceta él! ¡Nariceta él! ¡Patrón, mala cara! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Conquitó, no! ¡Conquitó! ¡También había sido un cicloislador! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Así me decías que me querías! ¿Qué me vas a... ¿Qué te voy a querer a ti? ¡Mírate, Serrano! ¡Mírate! ¡Mira mi chaleco! ¡No se compara con el tuyo! ¡Cállate! 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 ¡No se compara de la comunidad! ¡¿Y los chanchos? ¡Los chanchos! ¡Tamén de mi vecina! ¡Nomás yo también estoy pasteando al partido! ¡Ya! ¿Y tu chacra? ¡Tamén no tengo chacra! ¡Yo papá! ¡Hay que llamar a los policías tía! ¡Dónde lo decías! ¡No cabales! ¡No! ¡Los policías! ¡esos otros rateros! ¡Vamos a juntar a todos los vecinos! ¡Hay que hacer justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hay que levantarse! ¡No me quedé vuestra adores! ¡No te piensas desmayador! No te llamas ni a ti, no te vayas ni a ti No, no, no Hay que llamar, hay que llamar A Cholito Hay que negociar con los esforzadores Vamos a quemarse vecino Vamos, vamos Vamos, te prego por tomar y voy a llamar ¿Dónde está? Por un secuero, habla Pero dime, pero dime ¿Para dónde se ha ido? Por acá lo ha pasado Vecina, por favor Ayúdame a recetar a mi marido ¿Quién es tu marido? ¿Habla bien? ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? ¿Es mi marido? Hay que hacer el plan Mira, te vamos a ayudar Pero hay que planificar primero ¿Cómo lo vamos a agarrar? ¿Para dónde se ha ido? No, mi arcario no Por favor, vamos Le vamos a ir, pero vamos a planificar ¿Cómo vamos a agarrarlo? Mira, lo vamos a agarrar los cuatro Hay que agarrar en el pote Hay que agarrar en el pote Y lo quemamos Claro ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bastante ¿Cuántos? ¿Tú por allá? Yo por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Saquete tú Muchas gracias Amén 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 им